Era un jardín sonriente, era una tranquila fuente de cristal y en los ojos de la zona, una rosa impaculada de un rosal de un viejo jardinero que cuidaba como un esmero del vellén y era hermosa un tesoro de más brillantes que el oro a la ley, a la ley de la fuente, un caballero pasó y la rosa dulcemente, y la rosa dulcemente de su tallo se paró al notar el jardinero que faltaba del rosal La ley de la fuente, un caballero pasó y la ley de la fuente, un caballero Tu son de lo más delicada, que por mi amor cultivada siempre fue. Tu son la voz encendida, la más grande pudiera que me cuele. ¿Cuánto estrella que desvieron? 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 ¿Qué aliento quema tus hojas, infernado? ¿Quién te cuida con esmero como el viejo jardinero te cuidó? ¿Quién por ti solo suspira? ¿Quién te quiere? ¿Quién te mira como yo? ¿Quién te miente que te ama con fe y con ternura igual? ¿Quién te llevó de la cama? ¿Qué no estás en tu rosal? ¿Tú que te fuiste tan pura de otra vida, a la aventura o al dolor? ¿Qué faltaba a tu recreo? ¿Qué a tu inocente deseo soñador? A la fuente limpia y clara, espejo que te copiara, no te di. Los pájaros ya encendidos no te habitaban en sus nidos para ti. Cuando era ira de fuego, no refresqué con mi riego tu calor. No te vio ni para tu abrigo. En las heladas, abrigo protector. ¿Quién parecí te reclamar? ¿Quién parecí te reclamar? ¿Quién parecí te reclamar? ¿Quién te llevó de la cama? ¿Quién parecí te reclamar? 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 ¡Gracias!